De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo El Espíritu Santo Llevamos una semanita aquí con los hechos, los apóstoles Y con nuestro librito que nos va ayudando Y cada día nos va dando un mensajito Nos pone oraciones, nos pone... Y vamos viendo qué es lo que nos va pasando cotidianamente Que lo vamos teniendo Y muchas veces esas palabras que leemos en nuestro libro De los cinco minutos del Espíritu Santo A lo mejor yo se los puedo haber dicho A lo mejor el sacerdote lo puede haber dicho A lo mejor un amigo, a lo mejor un profesor Alguien puede habernos dicho lo mismo Pero lo dice un librito, lo dice el santo Y el Señor nos va bombardeando Porque si ya lo escuchamos, ya lo recibimos Es señal que el Señor quiere que todavía trabajemos eso Así que veamos hoy día Quien nos quiere que trabajemos En este día precioso del Señor Que nos dice lo siguiente El amor verdadero no es solo dar No solo hacer cosas con los demás Es también recibir de los demás Y aprender de ellos con humildad No basta derramarme en el otro Hacerme fecundo con él También tengo que disponerme a recibir algo de él A reconocer el inmenso valor del hermano Aquí nos dice, da y recibe Muchas veces el orgullo, nuestra soberbia Nos impide recibir Y así como tú das con tanto amor Y te gusta que lo reciban Que te agradezcan Que por lo menos una sonrisita que hay Que el otro está recibiendo algo Que tú vas a dar con amor No importa la cantidad, ni lo grande, ni lo chico A lo mejor una sonrisa Si no tienes que dar Pero hay alguien que también llega a ti Hay alguien que también contigo Quiere darte esa muestra del amor Quiere llevarte una sonrisa Un consuelo Una ayuda material o espiritual Pero no, yo no A mí no Yo te ayudo Pero no si yo no necesito nada Nunca vamos a estar repletos de todo Siempre necesitamos Y por último Humilde y aceptar Que la persona goce ayudando Y me llega el recuerdo de mi hija Que de repente uno No, hija, qué sé yo Y me dice Mamá, por favor Déjame Déjame gozar Pudiendo ayudarte Pudiéndote hacer este regalo Si yo puedo Lo gozo Lo disfruto, mamá Si no puedo Te voy a decir Mamá, no Si yo le pido algo ¿No es cierto? Me voy a decir No, mamá, no puedo Mándame la plata Pero déjame Me lo decía mamá Déjame gozar Déjame disfrutar El ayudar Entonces Tú siempre ayudas, mamá Tú siempre das ¿Por qué no aprendes a recibir también? Bueno Esa enseñanza que me dijo Me deja Yo se las transmito a ustedes Como transmitimos Esta palabra de Dios Como transmitimos ¿Qué nos va diciendo? El amado Señor Espíritu Santo Ilumínanos Espíritu Santo Llénanos de tu sabiduría Amén Aquí vamos Estábamos viendo los hechos De los apóstoles ¿No es cierto? Que están predicando Y Pedro estaba predicando Y le hace la siguiente Pregunta a Pedro ¿Qué tenemos que hacer? Hermano Y Pedro le respondió Conviértanse Y háganse bautizar Entonces Recibirán el don Del Espíritu Santo Pues la promesa Es para ustedes Para sus hijos E incluso Para todos los extranjeros A quienes Llamen el Señor Nuestro Dios Palabra del Señor Conviértanse Conocemos la palabra Todo lo que nos dicen Que el Señor me ama Que el Señor está vivo Que el Señor quiere Que me vaya a estar con Él Que Él me va a guiar Entonces ¿Qué hago? Conviértete Cambio de vida Tenemos que cambiar Y dejar tantas cosas No es que yo Hoy conozco al Señor Y tengo hijos Y yo me voy A estar con el Señor Y me voy de monja De cura No pues Tú tienes hijos Ahí Te conviertes Y vives tu vida Ahí en tu familia Con tus hijos No es que tú vayas Sino a cambiar Ojalá Uno de tus hijos De tus nietos De mis nietos De mis bisnietos Lo cierto Diga algún día Nini El Señor me llama Qué maravilla Es el regalo más lindo Perdónenme Los que me han hecho Muchos regalos El regalo más lindo Esperado Sería ese Y eso es Porque Él es libre No tiene Pero tú que estás En una casa Tú que estás Más viejito Tú que tienes Una responsabilidad Ahí Te conviertes En ser mejor Mejor persona Si eres persona Que manda En ser justo En ser caritativo Si eres una persona Que sirve En servir con amor Con alegría Lealmente Honradamente Te fijas Esa es la conversión Que tenemos que tener Así que Digámosle al Señor Señor Ayúdame A ser cada día mejor Ahí Donde tú quieres Que En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre De Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto De amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que Él me bendiga En la palma de mi Dios En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En las mías Está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que me bendiga